Si 1,2 pertenece a la gráfica de una recta determinada por 3,4x más 3y menos k igual a 0 Donde k es constante, entonces el valor de k es Vamos a ver, esto es un par ordenador de 9x como y Entonces la función va a ser 4x más 3y menos k igual a 0 La incógnita es k, k está en cada una de estas respuestas Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en x, 1, 1 en x y menos 2y Y vamos a resolver la función, dice la función 4alpha a 1 En a vamos a guardar 1, en b vamos a guardar 2, en c vamos a guardar menos 1 y en d vamos a guardar menos 2 Entonces vamos a hacer la función, 4alpha x más 3alpha y menos k, ¿quién es k? A primero, eso me da menos 3, pero me tiene que dar 0 con A Con B, me da menos 4, con C, me da menos 1 y con D Me va a guardar 0 por lo tanto la opción correcta, entonces sería en definitiva la opción, este, la opción D ¿Ok?